El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó hoy en el despacho Oval una orden ejecutiva para sacar al país del acuerdo de asociación transpacífico del que forman parte otras 11 naciones. Lo hizo con la presencia del vicepresidente Mike Pence, su jefe de gabinete Reince Previous y dos de sus asesores más cercanos, Steve Bannon y su yerno Jared Kushner. Según fuentes de la Casa Blanca, el presidente afirmó que era un asunto del que se hablaba desde hace tiempo y dijo que la retirada del país de este convenio es una gran cosa para los trabajadores estadounidenses. El TPP fue negociado por el gobierno del expresidente Barack Obama, que hizo de ese acuerdo una de las prioridades en materia comercial y dentro de su estrategia para profundizar los lazos con la región de Asia-Pacífico. Fue producto de una negociación de más de seis años, se firmó a comienzos de 2016 y está en proceso de ratificación en los parlamentos de los países firmantes para su entrada en vigor. Algunos de los miembros de este convenio han señalado su disposición a continuar con él, aunque Estados Unidos se retire. Trump rubricó hoy también otra orden que prohíbe el uso de fondos gubernamentales para subvencionar a grupos que practiquen o asesoren sobre el aborto en el extranjero y una tercera para congelar las contrataciones del gobierno federal, exceptuando las de las Fuerzas Armadas. ¡Gracias!